Centrales Eléctricas continúa apoyando el deporte de la región. En esta ocasión hizo entrega a 290 deportistas de las diferentes disciplinas, una dotación de uniformes para los Juegos Nacionales y Paranacionales. Según CENS, la inversión fue de 500 millones de pesos. Hoy estamos haciendo entrega a 290 deportistas del norte de Santander que van a participar en los Juegos Nacionales y Paranacionales, 120 en los nacionales y 170 en Paranacionales para un total de 290 deportistas. Con una inversión cercana a los 500 millones de pesos y atendiendo una solicitud que hizo el señor gobernador del departamento para que le donáramos los uniformes a estos deportistas que van a representar los colores rojinegros en estos Juegos Nacionales. CENS también hizo entrega de 10 sillas de ruedas para deportistas con discapacidad de las disciplinas de baloncesto y tenis de mesa. Los deportistas como los entrenadores se mostraron muy entusiastas y señalaron que los uniformes cumplen los requerimientos necesarios. Bueno, agradecerles porque pues como siempre apoyando el deporte, afortunadamente pues este año se asesoraron de las ligas y por lo menos en mi caso los uniformes de karate excelentes son los uniformes avalados por la WKF, los que pues los deportistas necesitaban y estoy segura que van a estar muy contentos cuando pues ya ellos puedan representar nuestro departamento dignamente con un informe como los que CENS les dio en esta oportunidad. Por otra parte, ante las irregularidades presentadas en el pago a los entrenadores, el gobernador Edgar Díaz dio un pase de tranquilidad y afirmó que los recursos están en la tesorería del departamento. Apenas haya la claridad, lo que corresponde a los entrenadores no hay ningún problema, la plata está asegurada, la plata es de la gobernación, pero si es un convenio y el convenio tiene una supervisión y la supervisión es la que dice cuándo se debe enviar los recursos hasta que no se justifique. Ellos tienen que justificar por qué después de que tengan un valor que se les iba a pagar a los entrenadores, por qué se les bajó ese valor, por qué ese contratado personal que no está establecido entre el convenio y eso es simplemente la claridad. Nosotros le damos la garantía a los entrenadores que ellos tienen los recursos que están en la tesorería del departamento. SENS continuará apoyando a los deportistas de la región y espera que la delegación roja y negra en los Juegos Nacionales traiga consigo nuevos triunfos.